Gracias por acompañarnos. Me dice la gente, señor director, y yo no entiendo si esto es un boicot, no sé de quién, que no le entran las llamadas. Eso es... Sí, 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 pero yo creo que eso es Alex, que está en contra de que el pueblo opine. Está eso así, me dicen la gente en WhatsApp. La gente llama. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si no entra su llamada, use el hashtag tuopinacdn y en Twitter, arroba cdn37, póngame su opinión. Búcame, Alex, el iPad, la tableta, para entonces conectar. Ah, está aquí ya, caramba, Toribio, qué activo está. Aquí tengo la tableta porque voy a buscar sus opiniones en Twitter. Si no tiene una cuenta de Twitter, si no usa Twitter, empiece a usarlo. Empiece a usarlo porque voy a buscar su opinión ahora, arroba cdn37. Usando el hashtag tuopinacdn y luego del hashtag, usted entonces dice si Danilo cumplió, si no cumplió. Tráiga lo que entienda y lo vamos a poner en pantalla. Pero primero, vamos a la calle a ver qué dice la gente sobre si Danilo cumplió o no sus promesas. Yo entiendo que ha cumplido en parte con lo que prometió. No ha cumplido el presidente Medina con la ciudadanía que lo eligió. Y si volvemos y caemos en el error de participar a favor de Danilo Medina, somos enemigos de esta patria. A él lo que ha acabado con el país, eso sí. Mucha promesa y mucha incumplida, eso sí. Sé que Danilo no ha cumplido con nada. Danilo lo que se ha vuelto es bulto todo. El país yéndose a pedazos. Ha cumplido y seguirá cumpliendo. En este periodo y en el que viene también va a seguir cumpliendo. Él no ha cumplido, él no ha cumplido nada. Él pierde, él pierde. Aquí se necesita un cambio, un cambio de gobierno obligado. Danilo Medina no ha cumplido con nada. Danilo que le dio la oportunidad a otro que pueda hacer. Nada más ofrecen promesas y se olvidan de la gente cuando están allá arriba. Que por favor, que deje que otro haga algo ya. Ay, 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 Dios mío. Miren, la gente me está preguntando que cómo... Porque hay gente que sinceramente hay que ayudarlas con el caso del Twitter. Miren, el Twitter se saca sencillo. Que quieren opinar en Twitter, me están diciendo. Arroba CDN37. Busca una persona que le diga cómo se maneja el Twitter. En YouTube ponga, ¿cómo saca una cuenta en Twitter? Porque eso es vital para que su opinión salga en pantalla. Usando el hashtag, tú opinas CDN. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Santo. Dino Márquez Mora le habla. Santo. Si le estamos hablando que Danilo ha cumplido bastante. Porque él ofreció no comerse un tiburón muerto. Santo, está alto el volumen, Santo. Dios. ¿Es Daniel, qué tal? ¿Es Daniel, no es Sánchez? Hola. Hola. ¿Aló? ¿Quién nos habla y de dónde? De Batista del Cercado, Olimpio Sánchez. Adelante, mi jefe. Sí, yo tengo una denuncia aquí, en Batista. Le escuchamos, el país le escucha. República Dominicana le escucha. Adelante. Aquí en la calle Duarte, frente a la escuela, hay un hoyo grandísimo lleno de agua. Más abajo, en la misma calle Duarte, hay otra llave que tiene más de 10 meses botando agua. Eso es regado completamente en la calle. Sí. Y en la Sánchez, frente a la clínica, hay otra laguna de agua que es capaz de un niño ahogarse. Oye. Y las autoridades de aquí no ven eso por ningún lado. Repita la ubicación. ¿Qué sector nos habla? De Batista del Cercado, de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. En la calle Duarte y la Sánchez, el agua está desperdiciándose. Tenemos el corresponsal allá, ¿verdad? Uno no puede andar. Doris Paniagua, nuestra corresponsal allá, por favor, atención. Atención. Gracias. ¿Eh? Gracias por su llamada, ciudadanos. Qué buena esa llamada, ¿verdad? Está denunciando las situaciones, las irregularidades, las cosas que están incorrectas. Y nosotros aquí las replicamos con el ánimo de que las autoridades asuman su responsabilidad. Esa es la meta de las denuncias. No es simplemente decirlas por decirlas, sino hacer el llamado de inmediato. ¿Verdad? También seguimos con el tema. ¿Ha cumplido o no Danilo? Sus promesas, 809-683-8795, bajando el volumen del televisor y hablándole al país. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, don Félix. ¿Cómo está? ¿Quién nos habla y de dónde? Rafael de Almarrosa II. ¿Qué usted opina? ¿Ha cumplido el presidente con sus promesas? Yo tengo para decirle que yo veo su programa en la noche, en el día. Ay, ay, ay. Me gusta ver la forma como usted se expresa, hay un programa libre. Muchas gracias. Para uno expresar. Cómo no. Pero desde que ese señor tomó el poder, en agosto, no ha cambiado un solo, un solo ministro de ese gobierno. No, no solamente de este, sino de la anterior también, de otro gobierno. Es que son, es que son fichas fijas que no se mueven, no se mueven. Todavía usted ve, si ha cumplido, que están religiendo para que sirvan de senadores, diputados, síndicos, esos sinvergüenzas, que no han hecho nada por este pobre país, que se está despedazando y nadie dice nada. Tenemos una crisis económica encima que nos está llevando al mismo diablo. Ay, Dios. Y este hombre es incapaz ni siquiera de dirigirse al país, decirle algo, decirle mira, está pasando esto y esto y esto al pueblo, dejarlo, decirle algo. Y nada, y todo el mundo está desesperado. Cómo no, jefe, llámeme esta noche a las 11 para que hable más, porque tenemos que cerrar ahora. Pero no mencione al diablo, ese pájaro malo, no lo mencione, que cada vez que mencionamos al diablo como que el país se azara. Mencionemos a Dios, ¿verdad? A Cristo, a Dios. Y mencionemos a la gente buena de este país, a Juan Bosch, mencionemos a Juan Bosch, a Peña Gómez, esos dos próceres de la política. Y del partido reformista a Balaguer, los reformistas quieren que le mencionen a su Balaguer, mencionen a Balaguer también, porque... ¡Oh! Aquí hay todo esto, está lleno de PRD y PLD aquí, que no quieren saber, estos camarógrafos del doctor Balaguer. ¿Eh? Míralo cómo están, un tal Richard, un Andrés, un Alex, todos esos jóvenes aquí, ¿eh? Pero nada, aquí tenemos que ser democráticos. El doctor Balaguer también para su público fue bueno, mencionemos a esa gente, esos ejemplos ciudadanos. Esta noche, señoras y señores, tenemos un tema bien caliente. A las 11, en NCDN, resumen final. No hay tregua, aquí no hay tregua para descansar, para la opinión ciudadana, para que el pueblo se exprese. Eso es así, pisao, pisao. Hasta el 15 de mayo estaremos dándole candela a la corrupción, candela a la impunidad, candela a la indiferencia, candela al abuso contra la ciudadanía. ¿Eh? 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 Y lo bueno de Danilo no lo vamos a ocultar. Si tiene cosas buenas hay que decirla. Si tiene cosas buenas hay que decirla. Los dejo con Maribel y con Samir. ¿Eh? Maribel, que está hoy preciosa. No, es que línea, si hoy es día de fiesta y Verónica no está ahí. ¿Está ahí? Ah, está ahí Verónica. Ah, pues 809-565-3737, nuestras vías de denuncias. Ahí, ahí, ahí. Yo pensaba que estaba ella hoy libre. Y 809-1200-0037. Llame ahí que ella estará, ¿eh? Hasta las 5 esperando sus denuncias. Buenas tardes, dominicanos. A las 11 nos vemos. A las 11 nos vemos.